Hey, lomita, mis dientes chocan, te tiro y tiemblo como cometas que se alegran Hey, lomita, no es para tanto, nos congelamos quinientos años para observarnos No, no es para tanto, nos congelamos No, no es para tanto, nos congelamos No, no es para tanto, nos congelamos En los viajados y gritando al cielo, llenos de miedo No, no es para tanto, nos congelamos 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 Vamos, anda, te quedarías conmigo Vamos, anda, te quedarías conmigo Vamos, anda, te quedarías conmigo No, no es para tanto, nos congelamos No, no es para tanto, nos congelamos No, no es para tanto, nos congelamos No, no es para tanto, nos congelamos